Entonces, enfermito, enfermito, pero todavía hay fuerza para seguir luchando. Y la gente lo está entendiendo muy bien, está cambiando la mentalidad del pueblo y por eso resistimos campañas de desprestigio, de calumnias. Un día sí y el otro también, pero no pueden. Hace poco hackearon los archivos de la Secretaría de la Defensa y decían que venía un bombazo con toda esa información y que se iba a caer el gobierno. Pues, ¿qué creen que fue lo más importante de toda esa información? ¿Cuál fue el bombazo? Que estaba yo enfermo. Pues claro que tengo hachaques, ya estoy chocheando. Esa fue la gran nota, porque en los informes de la Secretaría de la Defensa se da a conocer que me intervinieron en el hospital militar. Pero estoy bien, tengo que tomarme unas pastillas. Un cóctel de pastillas, pero estoy bien.